y hola cómo están amigos y megan de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos bueno en este episodio en la perdón por le va a decir una cosa perdón por la inactividad que yo he tenido en el canal sino que el celular lo tengo muy lleno de cosas importantes y pues el espacio y la memoria no me quiere dar y pues ya estoy consiguiendo una camarita y bien mela bien sorner bueno etcétera y tampoco he tenido tiempo cierto así que bueno chicos a lo que venimos a este vídeo que en este vídeo después de tanto tiempo que voy a sortear una cuenta chetada de gta 5 para ps3 bueno la cuenta ya tiene su nivel su dinero tiene su mochila de traco y sus conjuntos así que bueno chicos ya ustedes saben como la mecánica en mi canal lo único que tienen que hacer es compartir el vídeo dale buen like y dejar muchos comentarios entre más comentarios digues más posibilidades tienen de ganar y bueno chicos no olviden compartir el canal con varias personas también seguirme por la cuenta de instagram twitter que se los dejaré al final en la pantalla así que bueno chicos espero que contar con su apoyo en la cuenta va a ser sorteada siempre y cuando cumplamos una meta que voy a poner en este momento que es llegar a la más de 40 reproducciones en el vídeo y más de 15 likes si cumplimos con esa meta chicos voy a sortear la cuenta si no la cumplimos espero otras semanas para sortear la cuenta ya ya ustedes porque ustedes son los que tienen la cuenta ustedes son los que se benefician yo solo hago lo que a ustedes les gusta así que bueno chicos en la cuenta está cheta está full está full así que bueno chicos espero contar con su apoyo ya saben llegar a las 40 reproducciones más 40 o más en este vídeo no importa si se demora uno o dos días que no pase dos días pues porque entonces ya no cuenta en llegar a los 15 likes o más y bastante bastantes comentarios 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 en si tú pusiste es 15 comentarios tú solo pues tiene muchas posibilidades de ganar así que bueno chicos me pueden seguir también por las me tienen que seguir me tienen que seguir por las redes sociales que son twitter y instagram que los dejaré al final en la pantalla así que bueno chicos espero que apoyen mucho este sorteo si en realidad lo quiere compártanlo con gente que ustedes tengan en grupos de whatsapp en grupos de facebook así que bueno chicos espero que contar con su apoyo y yo les estoy dando un gusto para los que juegan gta 5 compártanselo a todos los que tengan en gta 5 ps3 y quieran cuenta chetada para que se metan a este sorteo así que de ahora en adelante voy a hacer más vídeos así de lobby de ps3 y cuenta chetada así que bueno chicos y nada más que decir te despide su amigo mother hat chetada así Ruiz para nos